Estamos en enero. El calor y el cemento son una combinación perfecta en Buenos Aires. ¿Para qué? Para que el dinero trabaje. La bolsa no para. Mientras los vagos están en la playa, la bolsa está subiendo. En las últimas semanas empezó la suba de la bolsa, la que estábamos esperando. En pleno enero, porque enero siempre es movido para el dinero. El dinero no para, sigue todo el tiempo activo. Y vamos a ver hoy por qué motivo está subiendo la bolsa. Porque la bolsa no se mueve como una ruleta, como algunos creen. Hay motivos, hay drivers. Vamos a empezar a enlistarlos. Primer driver, Trump, que nos ayudó a que baje el petróleo. El loco este se calentó e incidió en el peso del petróleo. Segundo, otro amigo, Bolsonaro. Sus medidas drásticas que está tomando en Brasil, hacen que la región, Latinoamérica, países emergentes, sean más tentadores. Estamos saliendo favorecidos gracias a Bolsonaro. Tercer driver, fundamental para la economía argentina, la cosecha. ¿Qué cosecha? El trigo. Ya se empezó a liquidar el trigo. Ya se están vendiendo dólares que están entrando por el trigo. Otro driver más, el cuarto, la Fed. Las tasas de la Fed, las que tanto nos complicaron la vida en el 2018, parecen haberse calmado. Parece que no va a haber más uvas. La tasa del Tesoro de Estados Unidos, que es la que se usa de referencia, empezó a bajar. Eso trae calma a países inquilombados como nosotros. Todos estos motivos están haciendo que suban los bonos, que suban las acciones. Es cuestión de estar posicionado. No quiere decir que en las próximas semanas o en los próximos meses no veamos volatilidad, que vuelva a haber una baja, pero eso no quiere decir que después no vuelva a subir. El mercado sube y baja, pero en el largo plazo siempre sube. ¿Cómo lo sabemos esto? Porque miramos la historia. En la historia, los que invirtieron en bolsa siempre ganaron si tuvieron el gran secreto. Tiempo y paciencia. ¿Qué es lo que falta para que el mercado vuelva a ser un mercado serio? Necesitamos que la ex presidenta no se presenta a las elecciones. Si se caen las expectativas del kirchnerismo para el 2019, lo único que queda es suba, suba y suba. Vamos a compartir todo el año viendo este problema de elecciones en la Argentina. Espero que me acompañen suscribiéndose al canal.